Música ¿Dónde están los sorteros? ¿Dónde están los sorteros? Y el cifrido de Omar Chibunda que esta tarde compara, dice Aquellos que elevaron las águilas de la América, señores Y los que elevaron el Cruz Azul Y los que elevaron la Santana, compadre Eso ¡Vámonos, compadre! Saluditos allá para los ingenieros, ya los compaditos Ángel y a todos los profesores, compadre, en todo el equipo ¡Vámonos, gente, mecaniza y suena! Música 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 ¡Gracias! 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 Si no se han cansado, si no se han cansado, quieren escuchar un click, se grita, eso, todo el mundo compadre, vamos a ayudarnos, me ayuda compadrito, me ayuda con las palmas, me ayuda con las palmas, todo el mundo está oyendo compadre, palmas arriba, todo el mundo con las palmas arriba señores, porque vamos a transmitir a mi amigo compadre, que se pierde en la tierra, vamos rápidamente, rápidamente compadre, porque estamos en y el grito de las mujeres y el grito de las mujeres y como grita Santana vuestra palmas señores y si no se han cansado, si no se han cansado, si no se han cansado, eso, bueno bonito, eso, allá y para acá vamos a continuar compadre, vamos a seguir con este bonito ambiente compadrito, para los buenos amigos, que se encuentran disfrutando compadre, que estamos para un saludo, bueno, el saludo dice para los buenos amigos, ándale compadre, amo rápidamente, allá para la ciénaga a la luz, el barrio de Plampa compadre, allá para el preco, ándale compadrito, ámbulos, ámbulos rápidamente dice, para toda la gente bonita se llama y se titula la pula alejona, ándale compadre, ¡Suscríbete al canal!